El mejor momento llega, el papá es la nación Se agacha y besa al suelo al bajarse del avión Es para levantarse con su enorme baticón Que no le deja moverse porque es un centro brotón No prefieren un dinero por un simple atentado Chulear a mil maderos y por aquí lo ha asesinado Pero lo pese mejor y es el centro brotón Poco a poco me hace que va a pedir su bendición ¡Atentado! 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 Pente a pente me bendice, yo le maldigo a la cara Y con un cuchillo enorme le he rajado la garganta Toda la gente me vio, calles en televisión Hoy si la cayó en el suelo Su sangre me salvó Y ahora cumplo mi condena y mañana a la 10 La cintia le explica pena y el dinero sin usted Esta historia es una pena, está acabando en todo bien Pues yo no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No es un cuerpo es poder Aceptado alto contó ¡Aceptado! ¡Aceptado alto contó! Gracias por ver el video.